La Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Nayarit ejecutó una orden de aprehensión en las calles de Bahía de Banderas en contra de Raúl N., quien es señalado del delito de lesiones cometido en agravio de un masculino, por lo que una vez asegurado fue puesto a disposición del juez de control de primera instancia del sistema acusatorio y oral, con sede en la localidad de Bucerías, en donde se iniciará el proceso judicial correspondiente, que definirá su situación jurídica. Se presume que atacó a golpes a su víctima, causándole contusiones en el cuerpo, vulnerando su salud e integridad. Hechos que deben ser comprobados y las lesiones del ofendido tarden en sanar menos de 15 días. Se podría imponer de 3 a 8 meses de prisión o de 30 a 50 días de multa, o ambas sanciones a juicio del juez. Si tardar en sanar más de 15 días, se le impondrán de 4 meses a 2 años de prisión y de 60 a 270 días de multa. No obstante, la autoridad hace del conocimiento a la sociedad. Él ahora detenido se presume inocente hasta que no se declare su responsabilidad por una autoridad judicial, como lo marca el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Un fatal accidente se registró cerca de la medianoche de este viernes, en el kilómetro 46 de la carretera federal 200, entre Compostela y el poblado de Mesillas. El conductor de un auto tipo Nissan Versa, en color gris, perdió la vida luego de colisionar su vehículo contra un tráiler de doble remolque, de una tienda departamental reconocida a nivel nacional. De manera extraoficial, se informó que la causa del accidente pudo ser una invasión de carril del vehículo tipo sedán. Luego de un rebase, dada la velocidad a la que circulaba, no logró incorporarse de nuevo a su carril, impactándose violentamente en el ángulo frontal izquierdo del tráiler, recibiendo el conductor todo el golpe. No obstante que las unidades de emergencia acudieron al sitio para auxiliar al tripulante del vehículo, del cual se informó que quedó prensado, no pudieron hacer nada por el hombre, que dado el duro golpe, ya no contaba con signos vitales y no respondió a las maniobras de reanimación. Del fallecimiento, tomaron nota elementos de la Guardia Nacional División Caminos, autoridades estatales y del municipio de Compostela, quienes cerraron por un par de horas la carretera para que se llevaran a cabo las labores ministeriales para el levantamiento del cuerpo y el remolque de los vehículos involucrados que fueron llevados a un corralón. Asimismo, la Fiscalía General del Estado de Nayarit abrió la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio, asegurando al chofer del tráiler para deslindar responsabilidades. Para CPS Noticias, Israel Torres.